Un emocionado Alejandro Mono González, pintor nacional y destacado muralista, inauguró acompañado del alcalde Mauricio Osoria Maquiavelo, concejales de Iquique y la comunidad educativa de este establecimiento municipal, un extenso y llamativo mural en la Escuela República de Croacia. El alcalde Mauricio Osoria Maquiavelo aplaudió la iniciativa artística que será de todos los iquiqueños, dándole vida a este sector en el frontis de esta institución educativa municipal. Una de las pocas partes que no había plasmado su arte era en Iquique, así que cuando uno va al municipio, nos converse este tema, obviamente yo como alcalde dije ya vamos, lo llevamos al consejo municipal y fue aprobado los recursos para poderlo realizar y por eso lo tenemos hoy en Iquique y agradecer también al colegio que también decidió su dirección participar y hoy vemos plasmado un hermoso mural en nuestra ciudad que ya no es del colegio, es de todo Iquique obviamente. Esperamos invitar también a otros artistas internacionales también que vengan a plasmar su arte en la ciudad y también tener al Mono González en otras actividades también de la ciudad y en otros espacios de la ciudad, así que muy feliz por esta entrega que hacemos hoy día a la comunidad iquiqueña. Para Alejandro Mono González fue importante plasmar su talento por primera vez en Iquique con una obra de estas características que fue inspirada en la integración y multiculturalidad existente en la comuna. Haber trabajado con los niños emociona, además el entregar una obra, o sea más que hablar yo lo que hago son imágenes entonces por lo tanto las imágenes son las que hablan, entonces es imposible estar hablando ahí delante porque uno se emociona digamos, porque para ellos es un regalo. Y están sumamente agradecidos. Y es un regalo para uno también trabajar con los niños, además el entorno, el espacio, hay basura y estos se empiezan a limpiar y empiezan a surgir cosas alrededor del mural. O sea que arreglen la pista, que haga una pista para los niños, o sea esas cosas son interesantes. Alejandro, este es un mural de la integración sabiendo la multiculturalidad que existe. Exacto, o sea la presencia del ser humano digamos en este espacio, pero además de colores. Yo hablo siempre como que si hubiéramos sembrando imágenes o cosechando estas imágenes con colores en el muro. O sea de eso se trata, ¿ya? Así que le he dado las gracias a Iquique porque además yo había pintado en todo Chile, pero nunca había pintado en Iquique. Entonces por lo tanto esto es como cerrar mi ciclo de vida. Un mural de Mono González le da un valor especial no solamente al colegio sino que también a Iquique. Yo creo que es importante a nivel internacional, como lo decía el señor alcalde, se está manejando esta cultura de los museos abiertos y se está incentivando precisamente a que la cultura esté en las calles, no solamente en los museos establecidos. Pero además yo creo que también es una señal de la integración, particularmente en los últimos días cuando mucho se ha hablado de la migración, se ha tratado de vincular a la delincuencia. Este mural viene a ejemplificar la integración de Latinoamérica en un colegio donde la matrícula en su mayor cabida son niños migrantes que están haciendo de Chile su nuevo hogar. Yo creo que es un mensaje muy potente que entrega este mural. Ojalá la gente lo cuide, el barrio le dé un valor agregado. Y insisto, yo creo que es una gran iniciativa que en este caso ha apoyado el municipio de Iquique. Que Mono González haya estado acá, que pinte de verdad, creo que debería ser la primera obra de varias que va a venir a pintar más adelante porque no podemos dejar de potenciar la cultura, no podemos dejar de tener obras así, no podemos dejar de tener colegios que tengan murales tan lindos y que realmente potencien además el turismo ambiental, que es un turismo que se está abriendo a nivel mundial y que la gente recorre el mundo viendo estos murales. Y que tengamos uno acá en Iquique realmente es un lujo, como lo dije recién, y orgullosísima de que en nuestra ciudad por fin podamos estar inaugurando esto. Y la otra cosa que ha permitido empezar a enclobar a todo el mundo, porque teníamos, como te decía inicialmente, a lo mejor cinco banderas que daban algunos países, tenemos ocho, otras colonias extranjeras. Y eso implica que de alguna manera este mural nos representa con la cantidad de alumnos, tenemos 630 alumnos, una cantidad importante, desde prekínder hasta octavo básico. Entonces, importantísimo, se ve representado todo lo que es cultura en los colores, es hermoso. Así que agradecida de Alejandro Mono González, de Cristóbal, de Noma de C, que pudieron presentarnos esta propuesta y que dijimos sí al momento y se pudo hacer. Y agradecidos por todos mis compañeros y por los estudiantes del colegio. No, primero que nada estamos felices porque primera vez que se nos ve en un colegio municipal que esté a un artista tan conocido por todo el mundo y nos sentimos contentos de tener este mural en el mundo que significa la nacionalidad de todos los niños. Esta obra de gran envergadura buscó mostrar la integración existente en nuestra ciudad, especialmente en esta institución educativa municipal, donde existe una matrícula de más de 700 alumnos extranjeros. Este gran mural diseñado y pintado por el destacado fundador de la Brigada Ramona Parra, Alejandro Mono González, podrá ser visualizado por toda la comunidad. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Noma Desert Cultura y auspiciado, por supuesto, por la ilustre Municipalidad de Iquique.